Bueno gente, tenemos además del anuncio oficial del ESA del Goku Ultra Instinto Señal STRLR el cual ya subí video, ya están los cálculos en el video y mi primera reacción por si lo quieren ver tenemos bastante información sobre lo que es este final, vamos a decir así de la cuenta regresiva del 9º aniversario en la versión japonesa que son cosas que vamos a ver en la global a fines de junio y bastante interesante, tenemos novedades como por ejemplo cuál es la LR Free to Play del 9º aniversario así como también cuál es la otra unidad Free to Play cuál es el nuevo evento en game que probablemente sea el contenido más difícil del juego durante los próximos 8 o 10 meses, quizás todo el año en definitiva hay muchas cosas primero que nada tenemos obviamente lo que es la campaña de Compact Login Bonus la cual ya llegamos al Step número 4 cuando más Steps avanzamos más piedras nos van regalando nos quedan realmente 3 Steps, ok, que son básicamente 6 piedritas no está mal, vienen de arriba, cuanta más gente vuelva a jugar el Dokkan Battle en este caso versión japonesa, más piedras nos regalan prácticamente todos los días de la cuenta regresiva estamos avanzando un Steps así que nos están regalando más piedras una cosa a tener en cuenta es que con este tema de la cuenta regresiva todos esperábamos que nos pusieran por lo menos el nivel 6 y probablemente hipotético nivel 7 de la Red Zone de películas 2 esto es básicamente porque las misiones que tenemos nos dan tickets pero nos falta una misión que nos da una Super Memory la cual la Super Memory que sabemos es de la Batalla de los Dioses porque tiene el arte de Bills en la Batalla de los Dioses y sabemos que esa Super Memory se forma una vez que completamos todos los stages o sea que nos siguen faltando stages y como está Bills y prácticamente después de la película de Hildegard no hay nada más y tampoco de la de Bidobroli básicamente lo que sigue obviamente son las últimas dos películas de Dragon Ball Z que serían la Batalla de los Dioses y la Resurrección de Freezer ahora no sabemos realmente si la Resurrección de Freezer va a ser un stage yo creo que tendría sentido que no sean 6 stages que sea 7, generalmente estas Red Zone son o 5 o 7 stages lo raro es de que esperábamos todos que estuviesen en la cuenta regresiva y al parecer no va a ser así porque por lo menos no anunciaron en las noticias del juego de que la Red Zone va a estar en mantenimiento así que no sabemos realmente que esperar al respecto y si es que van a agregar estos dos stages quizás probablemente durante el mismo noveno aniversario quizás en la parte 1 agregan a Bills en la parte 2 a Freezer o quizás esta Red Zone pasa al stage número 7 que es el número máximo que hemos tenido y llegamos a tener peleas como por ejemplo contra Broly e incluso contra Cell Max estaría bastante interesante la verdad que lo agreguen a esta segunda Red Zone de películas aunque si sería medio raro de vuelta enfrentarnos a Broly y a Cell Max porque ya les hemos enfrentado en otras Red Zones y bueno Cell Max inclusive tiene otro evento propio una cosa que tenemos también este es el evento del noveno aniversario de la Fan Meeting es el evento que se inventó para esta Fan Meeting básicamente y es similar al Speed Battle que tuvimos el año pasado con la diferencia que las misiones acá van a ser bastante más sencillas nos van a pedir simplemente ganar el stage con distintas categorías no nos pide hacer realmente un récord pero es un evento que francamente se puede nuquear así que no va a ser muy complicado yo obviamente cuando esto llegue a la global voy a estar armando una guía y demás en la japonesa lo voy a pasar por las risas con todas las categorías que pueda y quizás lo compile en algún video veremos pero la pelea es contra Jiren la cual es una pelea un poco más interesante porque por lo menos el enemigo pega 300k por básico tiene 9 millones de defensa o sea tiene bastante defensa la reducción del 50% ni tan mal pero se lo puede buffear se le puede bajar ataque defensa se lo puede sellar inclusive no se lo puede stunear y pega un millón de daño por super ataque y lo tira todos los turnos porque esto básicamente está scripteado o sea tiene el orden de acciones al igual que la pelea del evento de los mortales el primer stage contra Zamasu funciona GL que básicamente la pelea era scripteada bueno es exactamente lo mismo y cada acción que hace Jiren está totalmente codificada y diagramada y en todas las peleas hace las mismas acciones así que una vez que te aprendes esos patrones ya sabes donde va a caer el super ataque de vuelta no es una pelea difícil pero bueno contenido nuevo vamos a decir y son bastantes piedras o sea te dan creo que una piedra por misión pero aún así nos están dando bastantes bastantes piedras para sumar y son bastante fáciles no nos piden tampoco categorías muy rebuscadas lo siguiente tenemos el virtual dokkan del nuevo aniversario ya está confirmado temática obviamente Dragon Ball Super en este caso parece que el enemigo final de este virtual dokkan va a ser Goku Ultra Instinto una cosa a tener en cuenta y por qué lo estoy mencionando esto particularmente es por el hecho de que el nuevo evento que ya vamos a ver es contra el enemigo superclass y generalmente el personaje que tenemos como enemigo en el virtual dokkan no es el personaje que es el enemigo final del evento en game aunque hay que mencionar que años anteriores realmente no ha coincidido necesariamente que el virtual dokkan nos ponga enemigos siempre que sean extreme class muchas veces hay enemigos finales que son superclass por lo tanto tiene todo el sentido del mundo porque el contenido contra enemigos es extreme pero bueno nada para que lo sepan el nuevo virtual dokkan el enemigo final va a ser Goku Ultra Instinto durante este noveno aniversario también vamos a tener un evento nuevo Super Memory sin más calculo que va a ser el más complicado hasta la fecha y acá está donde vienen un par de cositas interesantes primero que nada evento nuevo de historia en este nuevo evento de historia podemos farmear un Freezer de la película de Dragon Ball Super Broly si vamos a decir que es Freezer Joven en este caso Freezer de primera forma realmente no tiene otro nombre pero bueno Freezer Joven y es la primera unidad free to play que va a ser líder de la nueva categoría Super Voces ahora quiero que tengan en cuenta esto es un SSR no tiene Dokkan Awakened en la parte 1 va a tener Dokkan Awakened en la parte 2 probablemente a Freezer forma final o Golden Freezer ya lo veremos el arte que usaron de este Freezer de hecho forma final si no recuerdo mal es el arte del Freezer físico transformable a Golden del torneo de poder así que es un arte que la están usando de manera genérica porque esto claramente es de la película de Dragon Ball Super Broly vendría mucho después y tendría animaciones exclusivas el segundo personaje free to play que vamos a poder farmear es un Bills de un evento de historia que es de la batalla de los dioses ahora hay una cosa más interesante con este Bills es un Bills físico free to play también en este caso es líder de Planetary Destruction básicamente igual que el que tenemos Dokkan Fez pero ya sabemos que durante esta parte 1 de la celebración va a tener su Dokkan Awakened el cual acá no nos está mostrando pero va a tener su Dokkan Awakened y como Freezer no lo está anunciando y Bills sí y estos son los dos personajes free to play de este noveno aniversario podemos concluir de que Bills va a ser la LR de este noveno aniversario obviamente como no tenemos los detalles completos del kit de este personaje particularmente lo que son los links y lo que son las categorías no podemos decir a ciencia cierta si es 100% Bills solo LR o si es una Joined Force porque obviamente si te fijas en el personaje y en las categorías no tiene por ejemplo Realmos Gods que es una categoría recontra obvia para Bills puedes concluir ok para es un Joined Force con un personaje que no entra en la categoría yo lo que decía como chiste el fin de semana cuando me preguntaron en directo era que realmente la LR del noveno aniversario iba a ser Bills con Bula tipo Bills durmiendo con Bula encima sería muy gracioso pero obviamente si hacen un Joined Force de eso no va a entrar en ninguna categoría así que lo más lógico sería que Bula ojalá aparezca en el arte la carta sería divertido pero me parece de que Bills debería ser probablemente un personaje unitario sí de todas maneras ya tenemos confirmado Bills LR es el nuevo personaje y también una cosa a tener en cuenta por la creación de lo que dije recién de Bula lo hacía en referencia que estábamos viendo en la película de Dragon Ball Super Broly en este caso en particular este Bills es de la batalla de los dioses así que muy probablemente sí sea un Bills unitario que pelea ya tenemos Bills y Wizz LR también así que imagino lo que va a ser un Bills solo y bueno este Freezer simplemente se va a convertir en TWR y ambos personajes en la parte 3 del noveno aniversario van a tener su S así su Extreme Z Awakened ahora bien acá está la parte importante y la razón principal por la que estoy grabando este video de información y noticias si se quiere y es el hecho de que tenemos el anuncio oficial del noveno aniversario sobre el nuevo evento de dificultad extrema este es el nuevo contenido en game todos los aniversarios desde el sexto aniversario nos agregan una pelea o un evento nuevo el cual es en game tiene múltiples jefes los cuales se van agregando a medida que avanza aniversario y se vuelve más difícil ahora la mayoría de la gente creo que el sexto aniversario lo ignora bastante con los 12 dioses de la destrucción si bien en su momento eran algunos bastante rebuscados creo que en general no eran tan difíciles creo que la gente con lo que más se acuerda de lo que es ese evento de dificultad de aniversario es la Red Zone y esto que tenemos acá se llama Batalla Suprema Espectacular y Batalla Suprema Espectacular tiene hasta incluso esta parte de acá que es bastante similar a como lo tienen diagramado el logotipo en japonés para lo que es la Red Zone esto a muchas personas a mí inclusive nos ha llegado a decir que esto es la famosa Blue Zone que estábamos esperando hace un montón porque los enemigos que vamos a tener en esta primera parte son Goku y Vegeta o sea tenemos enemigos superclass finalmente luego de cuánto dos años más o menos y desde el sexto aniversario luego de dos años tenemos contenido en game donde el enemigo los enemigos en este caso principales son todos enemigos superclass o al menos de momento pareciera que son todos enemigos superclass dice esto de que nos vamos a poder enfrentar en peleas épicas contra superguerreros o sea imagino superclass de vuelta en este evento cuando completas todas las misiones con las con las especificaciones requeridas es posible conseguir un título único además se puede crear la nueva support memory superhéroe scatter es como separado sería superhéroe separado scatter superhéroe ya me da a pensar o sea si es superhéroe chicos la parte 2 chicos gohan beast chicos creo que ya creo que ya saben a dónde vamos con este nuevo aniversario para la gente que duda de la parte 2 pero básicamente la supermarmory indica de que estaríamos armando una supermarmory referida a la película de dragon ball super superhéroe así que imagino de que el último enemigo del nuevo aniversario muy posiblemente sea gohan beast además también vamos a poder conseguir tickets espectaculares y dragon stones cada vez que hagamos los stages y completamos las misiones o sea de vuelta vamos a tener un evento en game yo lo que estipulo es que va a ser como fue el octavo aniversario con el evento de los shadow dragons 7 stages quizás un poco más porque no pero calculo que 7 stages donde nos vamos a enfrentar a múltiples enemigos en la foto nos muestran solamente 2 personajes yo tengo la teoría de que nos están mostrando 2 personajes porque no van a poner todos ahora pero tengo la teoría de que en la primera parte vamos a tener 3 enemigos que el primero va a ser Goku de la batalla de los dioses el segundo va a ser Vegeta Blue de la resurrección de Freezer como vemos en el cartel y el tercero va a ser Goku Super Saiyan Blue Kaioken de la pelea contra el universo 6 yo creo que esos van a ser los 3 y ya después en la parte 2 probablemente nos enfrentemos a Vegito Blue y a Tronson y en la parte 3 ahí es donde se pone un poco complicado porque técnicamente nos tendrían que poner cosas del torneo de poder nos tendrían que estar poniendo cosas de la película de Dragon Ball Super Broly y obviamente de Super Super Hero entonces creo que ahí sería medio raro pero nos podrían poner Ultra Instinto Gogeta Blue y Gohan Beast como enemigos finales en definitiva no lo sé no estoy del todo seguro se imagina que van a repartir quizás la parte 2 se enfocan mucho más en torneo de poder ya que obviamente durante las millones de descargas tuvimos un evento que sigue siendo contenido en game donde tenemos enemigos superclass y donde está Tronson y Espada y donde está Vegito Blue así que esos dos personajes técnicamente están cubiertos si no nos necesitaríamos de vuelta pero bueno por cuestiones que no son lógicas y ya por sobre todas las cosas si van a revisitar la pelea contra el Universo 6 creo que lo más lógico sería que pasemos por la saga del futuro y tengamos enemigos ahí pero bueno el 99% de estos son amigos si no es que es el 100% porque quizás Tronson ni siquiera son enemigos probablemente terminen siendo todos Realmos Gods lo cual son malas noticias para Zamasu Fusion pero si hay que tener en cuenta de que este tipo de contenido me hace pensar que este nuevo aniversario por más que obviamente es nuevo aniversario y por más que Gogeta es carátula otra vez y que probablemente la parte 2 Gohan Beast sea carátula me hace pensar que el aniversario está extremadamente enfocado en villanos lo cual es algo raro es bastante atrevido por parte de Akatsuki en este caso y me parece algo súper positivo porque en definitiva nos están dando lo que estamos pidiendo hace un montón de tiempo buffs a villanos buffos a los jefes a los enemigos a los equipos extreme class esto es claramente ese llamado a los personajes superclass en líneas generales tampoco les afecta de manera negativa en general no tenemos mucho personaje superclass que gane buffos específicamente contra enemigos extreme si tenemos algunos que ganan contra enemigos Andrusel Saga o enemigos llamados Zell bastante específicos pero en general cuando nos enfrentamos enemigos extreme class o super para los personajes superclass les da igual con la única desventaja de que obvio comen mucho más daño en este evento los personajes superclass van a estar chetadísimos porque van a comer a daño neutral o sea no van a tener ese multiplicador extra de extreme versus super y los personajes extreme pese a que ahora van a comer más daño la ventaja que van a tener es que vamos a poder activar unas cuantas pasivas y cosas que antes no podíamos como por ejemplo Tarles físico finalmente va a ser un personaje usable o al menos eso espero yo salvo que el stage 1 contra Goku God o Goku God empiece pegando los 500k de básico y sea STR por favor no pero Tarles físico tiene esta increíble animación de entrada que no podemos usar literalmente nunca que es que si tenemos un enemigo de la categoría Goku Family o llamado Kido Ohan al principio del turno atacante de este personaje activa una animación de entrada la cual hace que todos los personajes extreme class ganen ki más 3 y ataque más 18% por el resto de la pelea esto se calcula por separado y es uno de los mejores buffos en todo el juego para personajes extreme class ahora Tarles físico cotiza en bolsa de vuelta vamos a ver el evento porque ahora si me dicen de que todos los enemigos empiezan siendo fase STR en fase 1 y a Tarles se lo cocinan antes de que gane su pasivo y su reducción bueno probablemente Tarles no cotice en bolsa pero es algo bastante positivo tengo leve sospechas de que esto va a ser muy muy bueno para nosotros y de vuelta el hecho de que la categoría del nuevo aniversario es super bosses o sea está enfocada en villanos Broly es un personaje carátula de parte 1 es Dokkan Fe es encima mientras Gogeta es el Carnival que de vuelta igual de todas maneras es la dual o sea si bien uno es Carnival y el otro Dokkan Fe no son necesariamente dual de la misma categoría de banner siguen siendo la dual que representa la parte 1 y siguen siendo básicamente la bandera del nuevo aniversario Gogeta contra Broly así que nada lo veo positivo si es tipo lo veo con este tipo de eventos probablemente Broly tenga algún tipo de pasiva que requiera enemigo Pure Saiyan lo cual no sé si es tan positivo a futuro y definitivamente no lo es para el contenido que ya tenemos en el juego pero imagino que Broly va a estar tan roto que probablemente no le importe no tener un enemigo Pure Saiyan incluso si en la pasiva tiene algún buffo super attack adicional o super efectivo o crítico tenemos un montón de personajes de hecho que se buffan con esto el Android 3 se recibió su besa en diciembre tiene un enemigo llamado Goku lanza un adicional que tiene 50% de chance de volverse un super y una vez que se transforma el personaje además tiene esta parte de la pasiva que está super rota 50% extra de daño 50% de chance crítico si tenés un enemigo de la categoría super saiyan obviamente no todos los enemigos van a ser categoría super saiyan pero nos puede llegar a servir bastante y además tiene esto de 100% extra de ataque crítico asegurado si el enemigo tiene un nombre incluido Goku o sea acá esto de acá 100% crítico lo veo bien y de vuelta si siguieron las guías de Hidden Potential que hicimos durante estos últimos meses sabrán como armar el Hidden Potential del Android difusionado y realmente van a estar super chetados para este evento y claramente no hay que modificar nada y el personaje va a empezar a explotar o sea ahora empieza a tener sentido lo que Omatsu quería cocinar con este Tarles físico lástima que lo sacaste en junio para la versión japonesa o sea hace bastante bueno en la global se ve en octubre pero en junio lo sacaste para la japonesa y no nos viste el contenido hasta cuánto 8 meses después te tomaste bastante bueno super bebidos a GLR con el ESA también recibe su ESA hoy mismo en la global de hecho y este personaje también tiene un buffo de 100% extra de ataque y defensa Kima 6 y 40% extra de críticos y enemigos Pure Saiyan o Hybrid Saiyan también se cheta un montón gran ESA este personaje pero ahora recobra un montón más de valor por sus estadísticas contra el enemigo superclass gracias al contenido nuevo otro personaje que se buffa es el Heavy Regular el Heavy Tech de Banner este personaje de hecho está bastante bastante roto si te enfrentas a un enemigo Pure Saiyan o Hybrid por ejemplo gana 100% extra de defensa ataques garantizados de golpear crítico asegurado y estuneo cuando tenés un enemigo Pure Saiyan o Hybrid Saiyan pero si tenés un enemigo que es Pure Saiyan gana Kima 3 y 180% de ataque y si es Hybrid gana exactamente lo mismo lo cual es medio raro que lo hayan tenido separado podrían puesto un Or y era perfectamente igual de viable pero bueno básicamente gana defensa gana un montón de ataque críticos asegurados este personaje se rompe completamente contra un enemigo Pure Saiyan o Hybrid Saiyan y este evento de vuelta incluso si la pelea final es contra Gohan Bist sigue siendo un Hybrid o sea seguimos teniendo todas las pasivas y ventajas de estos personajes estamos muy chetados el otro que también gana bastante con esto es Amazun Físico Amazun Físico si tenés un enemigo Superclass activa animación de entrada gana 50% extra de ataque y defensa y chance evasión más 20% por el resto de la pelea o sea su animación de entrada es permanente al igual que la de Tarles estas animaciones de entrada permanentes son siempre contra enemigos Superclass bueno acá en este caso es contra Goku Family es bastante más complicado activar en muchas instancias pero bueno le saca un gran beneficio de este personaje porque realmente le da mucho valor ahora yo estipulo de que todo este tema de aliados enemigos Feature Saga me hace pensar que probablemente si veamos a Gallito Blue y a Tronson Quispada en este evento pero bueno no está 100% confirmado otro personaje más que ganaron este buffo el Doctor Mew y el Doctor Hero esto se rompe muchísimo y de vuelta estos son personajes de vano o sea estas cosas literalmente les pueden tocar haciendo summons a cualquier personaje a los Androids ahora del Torneo de Poder que van a salir la semana que viene a Ribrian no les aconsejo tirar pero bueno les pueden salir ahí cuando tenés un enemigo cuyo nombre incluye a Goku sella todos los superataques enemigos y tenés 70% de vida o más al comienzo del turno esto no nos interesa tanto pero esto sí adicional de 150% de ataque y defensa y guardea todos los ataques se rompen muchísimo si tenés un enemigo que se llama Goku ok y este evento prácticamente hasta el anteúltimo stage o antepenúltimo me animo a decir vamos a tener siempre enemigos que se llamen Goku o sea imagino que probablemente el stage número 5 sea contra Goku Ultra Instinto y ya después probablemente los últimos dos más difíciles serían Gogeta Blue y Gohan Beast ya ahí no tenés un enemigo Goku por lo tanto dejás de ganar ventaja con este personaje y estos personajes solamente ganarían ventaja bueno Samazu sí ganaría ventaja siempre porque es superclass pero estos lo ganarían solamente en la pelea final contra Gohan Beast pero bueno están bastante chitados otro personaje más que gana un buffo y este sí que me interesa porque es bastante usable porque tiene guardia por default si tenés un enemigo que se llama Goku activa animación de entrada al comienzo del turno atacante del personaje ki más 3 y ataque más 60% por el resto de la pelea Vegeta Gran Monotech LR es un personaje que puede hacer mucho daño mucho mucho daño y francamente este 60% es un plus muy valioso que bueno que francamente ganamos solamente contra enemigos Goku obviamente lo busca Yoke en ese TRLR también gana su buffo porque si tenés un enemigo que se llama Vegeta gana por el resto de la pelea ki más 3 y ataque más 70% lo cual también hay que mencionarlo el problema con este Goku es que pese a que hace un montón un montón de daño y obviamente con este buffo el 70% pega mucho más no tiene mecánicas defensivas él tiene 50% de chance crítico en la pasiva lo cual está enfocado en daño pero no tiene defensa Vegeta por lo menos tiene guardia se puede transformar en Jaganform lo que significa que podemos tener turnos libres donde no nos pueden tirar superataques ni AOS entonces creo que en definitiva el Vegeta es mucho más rentable si bien obviamente sus stats defensivos para el meta de hoy en día son muy bajos creo que es un personaje que quizás puede volver a jugar verse un poquito más jugar y obviamente va a empezar a ser mucho más Daniel que estamos acostumbrados a ver así que nada son un montón de buffos indirectos para personajes extreme class y todo por el simple anuncio de un evento lo cual veo muy positivo Omatsu realmente está corrigiendo sus errores voy a decir porque realmente creo que se equivocó o sea yo no siento de que esto haya sido como una planificación increíble no creo que Omatsu sea Aizen o Vito y haya planificado durante 14 años de su vida como hacer esta jugada del octavo año el Dokkan va a ser horrible pero todo va a cuadrar perfecto con el noveno simplemente creo que tomó un montón de malas decisiones y supo revertirlas había muy pocas cosas que hacer pero era necesario un evento contra enemigos super class y de vuelta también se agradece personaje free to play por supuesto Vils LR a mi me parece que personaje que necesita un LR por si solo sin un Whis ya era hora que lo hagan free to play me parece incluso mejor seguramente tenga buenas animaciones va a ser seguramente batalleros dioses no esperaría nada relacionado ni a Dragon Ball Super Broly realmente ni a Super Hero ni a la resurrección de Freezer por sobre todas las cosas porque el evento habla de que el dios de destrucción Vils se despertó luego de 39 años buscándolo en Super Saiyan God o sea que ustedes saben y este Freezer de vuelta va a ser un TUR y calculo que va a quedar en primera forma pero bueno lo veremos me dejan ustedes en los comentarios que opinan están contentos con este anuncio de eventos contra enemigos super class contenido en game nos vemos en la próxima con más de la coseta Dog & Battle ya re y un TUR y un TUR